Hola, soy Katherine Fitzpatrick, soy de Australia y sí, debía ser como un mapa de Bogotá como una aplicación en su móvil o algo que puedes accesar y no mira como tú eres una turista, porque en Colombia hay conocimientos. Hay conocimientos de la seguridad aquí, entonces no quieres un mapa muy grande para mostrar a la gente que tú eres una turista.